Con más de 20 años en el rubro, en Automotor Audicio, nos especializamos en la mantención mecánica general para empresas y particulares. Hacemos escáner, limpieza de inyectores y diésel. Trabajamos con todos los modelos de vehículos. Además, contamos con mano de obra responsable. Todo el personal está capacitado profesionalmente y ofrecemos una atención personalizada. Ven a visitarnos a José Miguel Carrera, 427. ¡Gracias!